Y este tema va a dar especial a mi gente bonita, a mi gente compañera, y zapatrilleré, zapatrilleré, compadre. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, puro encuentro musical! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh!